¿Qué es la bronca de los que ganan 50.000 pesos por mes? Que la bronca crezca en nuestra gente y por supuesto este plan de lucha nacional que hoy tiene epicentro en Plaza de Mayo pero que se expresa en todas las provincias del país va a ir creciendo en la medida que no haya respuesta. Si no se cambia la matriz productiva de este país que está definida por qué se produce y para quién se produce, indudablemente es crecimiento con profundización de la dependencia, es crecimiento con retraso tecnológico y es crecimiento con crisis garantizada porque es la crisis de los que menos tienen, es la crisis de los pobres, es la crisis de aquellos que no están incluidos en ese formato de país. ¿Y las organizaciones hoy presentes que están concretamente reclamando? Primero que nada hay que decir que el fragelo de la inflación no golpea a todos por igual, la inflación descarga toda la crisis sobre los más débiles, sobre los más pobres, sobre los pobres de toda pobreza. Los primeros que han sentido el impacto de la crisis de este proceso de retracción mundial que tiene su capítulo argentino son los pobres. Los primeros que se comienza a recortar son las changas, no hay changas en la construcción, las compañeras que trabajan en casa de familia tienen menos horas y por supuesto eso impacta en la calidad de vida de nuestros compañeros. Lo que se viene a demandar es terminar con la inflación, terminar con el hambre y construir políticas sociales universales que sean capaces de garantizar que en el marco de la crisis los que menos tienen puedan sobrevivir.